Han mirado a Mendoza por las cualidades que tiene en cuanto a la recepción turística, conectividad, hotelería, servicios, y faltaría referirse al estadio, que requiere 40.000 espectadores sentados. Claro, es decir, las populares, como estamos viendo detrás suyo, en las imágenes, tienen que llevar sí o sí butacas. Sí, exactamente. Sin para avalancha y con butacas. Exactamente. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Agregarle una visera más, digamos? Y ese es el desafío, sí. Sí, porque el estadio es una de las obras arquitectónicas más importantes de la Argentina, nuestro Estadio Malvinas, por su concepción. En ese lugar había una hollada con un autódromo en algún momento, en el Parque General San Martín, y cuando los autores del proyecto tomaron el mismo, decidieron hacerlo en ese bajo, una suerte de estadio enterrado, por eso que en el paisaje el Malvinas prácticamente no se ve, y sumado a algunas características que tiene en cuanto a evacuación, que en siete minutos se evacúa, y otras funciones eficientes que tiene el estadio, y que incluso en estos 45 años, según los requerimientos de eventos deportivos, se ha podido remodelar, algunas de menor escala, otras de mediana escala, y el estadio permite esas intervenciones. ¿Por qué comparto esto? Por tu pregunta, que es la pregunta de todos, es decir, bueno, ¿dónde se agregan las butacas? Porque tocar la estructura y hacer unas butacas en la línea superior, que lo hablábamos con Federico Chapeta, podrían ser estructuras desarmables, que permitan una vez terminado el evento del Mundial, poder volver a desarmarla, dejar el estadio con la fisonomía que tiene, y otra opción es descender el campo de juego, bajar la cancha. ¿Cómo hizo River? ¿Que bajó la cancha y sumó abajo? Parecido al concepto que hizo River en el Monumental, exactamente, y ganar butacas abajo, teniendo en cuenta que hay algunos reglamentos que, o sea, algunos no, hay un reglamento preciso que hay que cumplir en el campo de juego respecto a la línea lateral, la distancia hacia la publicidad, la distancia que tiene tener el jugador libre para cuando pasa de largo fuera del campo de juego. ¿Esa segunda alternativa sería definitiva, digamos, ya quedaría así? ¿No sería solamente para el Mundial? Sería definitiva, sí, con algún agregado de butacas sobre el foso, que pueden permanecer o pueden retirarse el día de mañana también, pero eso lo que permitiría es no incrementar la estructura del estadio en su perfil superior. Y después que hay otra cosa importante que estuvimos viendo con el equipo que originalmente proyectó el estadio hace 47 años, y los requerimientos que Federico Chapeta les transmitía a los profesionales, y es que una vez terminado el Mundial, la Popular, Norte y la Sur, debe volver a tener los escalones como lo tiene. O sea, retirar las butacas. Sí, porque hay una cuestión cultural y de requerimiento del hincha en nuestro fútbol que no ve el partido sentado, lo ve parado. Entonces, esas butacas después deberían retirarse. Así que el proyecto requiere cumplir con lo que FIFA pide y también poder volver a tener la fisonomía similar a la que hoy presenta. Ahí estamos viendo en vivo ahora, en Malvinas Argentinas, este es el sector que pasaría a tener todo butaca, y ahí es donde radica el inconveniente, entre comillas, porque hoy el estadio tiene la capacidad para 40 mil personas, incluso puede recibir un poco más de gente, pero al ponerle todo butaca, disminuye automáticamente. Casi a la mitad, ¿no? Cada popular. No, no, no tanto como a la mitad, Tano, pero sí, ocupa, o sea, perdés un cuarto de la capacidad más o menos por lo que la butaca tiene, en cuanto a ancho la separación y las circulaciones que hay que conservar de evacuación. Lo bueno es que el estadio, la buena noticia es que el estadio permite poder hacer un trabajo de intervención de infraestructura para poder llegar a esos 40 mil espectadores sentados. Así que esa es la buena noticia, ahora lo que hay que hacer es terminar el trabajo de proyecto y, bueno, que se siga adelante con la calificación y ojalá quedar elegidos, ¿no? Esto no es una confirmación todavía. No, no, claro. ¿Debería haber confirmación para luego hacer las refacciones o es al revés? ¿O primero las refacciones para que haya confirmación? No, no, tiene que estar la confirmación de que podemos aspirar a hacer sede y con esos requerimientos precisos que van a ser confirmados tras presentar un proyecto, ahí empezar las obras. El proyecto sí hay que hacerlo antes porque los revisores tienen que mirar qué obra es la que harías. Y además de la capacidad, el aumento en las butacas, ¿hay algún otro requerimiento? ¿En la parte interna del estadio, por parte de la FIFA? Creo que piden un estadio, una cancha alternativa, ahí cerquita, ¿puede ser o no? Ahí hay varios requerimientos, el lugar de entrenamiento alternativo, que el espacio de todo lo que es el campus deportivo lo permite, y el otro desafío es el techo, porque lo que se pide es las cuatro tribunas techadas y eso requiere también una estructura que es realizable, o sea, no es nada imposible, pero también el desafío... Pero suena faraónico esto, ¿eh? Y es un desafío importante. Lo que justifica emprender una obra de este tipo es que al ser sede de un evento deportivo tan importante, es otra... Así como Mendoza está siendo vista en el mundo y está atrayendo tantos turistas, un evento de este tipo también suma a ese envión y generalmente se recupera la inversión.